Bueno, este es el vídeo para youtube, en mi canal, vamos a seguir contenido variado, vale, y pues ya veis que no es que sea muy alto porque tenía que recuperar la cuenta, sal y llevo dos semanas. Así que vamos a comenzar con una partida, a ver que nos toca, vale, si, venga vamos, si veis aquí dos puntitos, uno puntito que se mueve, eso es de una aplicación para grabar sin, que viene incorporada con el móvil, vale, no os preocupéis, no va a pasar nada, no tiene nada que ver, vale, si os molesta, me lo decís y lo pondré en otro sitio, y bueno, vamos a ver, a ver, mi combo lo que yo hago básicamente, es ese combo, vale, el peca y el mago, lo más que tengo a ganas ahora mismo, una cosa bastante fuerte, acabo de ver, lo que viene siendo bastante déxil, pero la verdad no me importa porque le he hecho yo más daño, voy ganándole el resumen de la partida, vale, mejor a primero la vez, vale, venga, a ver, Eh, aquí me está viendo un colega, bueno, eh, aquí, no, no voy a tirar esto, no merece la pena, a pillar igualmente, ah, mira pues, tampoco me ha salido tan mal, ¿no? Está bien, está bien, tiro aquí el mago para defender esos esqueletillos, no se me da tiempo a tirar el peca, sí, 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 de sobra, de sobra, No es perfecto, no, tanquea, muy bien, vale, eh, pongo esto aquí, pip, pip, y le voló, y se le voló, tirizó la torre, señor, adiós, raro, Vamos a dormir, cuando empieza la noche, Oh, ah, me estaban hablando, no, a ver, es que me ha gastado el mago aquí, ahora no sé qué hacer, voy a defender con esto para que se distraigan, Vale, 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 mago Ahora mismo, se acaba de gastar una cantidad increíble de elixir, sabes, pero, m****, tiene el espejo, aaa, esto me da una rabia, porque siempre que, que, que pierdo, porque no me da cuenta de que estamos en el último minuto de arregancha, pero bueno, vale, no pasa aquí veis el nivel que estamos esto ya pues mira es así ahora están yendo muy lento bueno vamos a abrir un cofre de madera no va a tocar gran cosa pero bueno puedo enseñar mis mazos este es el mazo que utilizo normalmente, después está este que es el que utilizaba antes que utilizaré más o menos ya alternando y este es para para una cosa que haremos en los próximos vídeos estas son las cartas que tengo y diréis, como que tenéis el gigante noble si estás en arena 6 porque soy tan paquete que subí arena 7 pero luego bajé o sea intentando conseguir un cofre pero no pasa nada si subí otra vez y ya está vamos a jugar otra partida a ver si conseguimos un cofre bueno a ver tenemos que comenzar defendiendo hosties es que esto va a ser difícil vale vale no, ahora ya está ya está ya está ya está vamos esbirritos esbirritos vamos con los esbirritos va a ver ya tengo combo es bastante caro como es un mazo pero lo importante es que que se pueda ganar pesados tío con el texto adiós goodbye a ver esto aquí de mientras que se carga que pesado con el montapuercos tío adiós vale no voy a tirar los esbirros porque son para defender más o menos voy a tirar esto oh que mal que mal yo no bueno si yo si que mal lo he hecho yo porque lo he hecho bastante bien la verdad defendiendo con ello vamos a esperar que se recargue el elixir hostias tú no 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 ya sé que va a petar pero bueno no no fastidies así de esta manera normal no lo que revienta la explosión del golem los golemitas ya son ya son poquitos pero tiene tela ala bueno ha dado un toque no es mucho pero fastidia quita bastante vida ¿sabes? por un golpe así te pueden ganar la partida mira como no lo van a hacer aquí no aquí no lo vas a hacer no lo hagas hombre se buena gente muy bien no sé por qué ha hecho eso ah me ha alternado los los turnitos voy a tirarle esto y ahora como no sé qué ha hecho la verdad no sé por qué ha hecho eso voy a tirarle aquí esto vale adiós partida vamos primera partida que ganamos en el día de hoy con tres colonas bien jugado muy bien lo juego bastante bien la verdad tú tío troco frío de plata esto no es normal esto no es normal ya llevo como 20 cofres de plata seguido vale es que ahora mismo no sé qué mejorar mejoraría la verdad es que el zap lo han bajado y los esbirros los necesito voy a mejorar los esbirros más que nada para defensa que totalmente estoy muy flojo de defensa en este mazo o sea los niveles no es que sean increíbles pero bueno está jugando aquí todo el mundo pues así ya está hasta hasta otro día que grabe otro vídeo hasta luego y adiós